El capítulo 57 del desafío XX dejó un quiebre dentro de dos de los equipos, pues en la casa beta los hombres expresaban su molestia ante Caroline por esconder comida y no dejarles la oportunidad de probar algunas cosas, mientras en la cafalfa trataron las diferencias que han surgido. Los tres equipos salieron al voz amarillo a medirse en lo que sería la prueba de sentencia y hambre que definiría el primer chaleco de la semana, el cual forma parte del último ciclo de las mujeres antes de la prueba de capitanes en el que una casa bajaría bandera. Un baúl debería ser trasladado por los equipos a través de la pista que iniciaba con muros de troncos que tenían que pasar por arriba y por debajo, luego atravesar la pista de lodo en la que les esperaba un arrastre bajo de malla junto a un muro triangular y otro de arrastre bajo. En el nivel inferior, pasar por un aro suspendido para subir y bajar, un túnel bloqueado con piedras hasta derribar un muro de rocas que los conduciría al final del bus en el que tenían que abrir el baúl para sacar un juego de tubos y uniones para armar y derribar cuatro balones de un candelero suspendido a metros de altura. Y fue precisamente en ese punto de la pista en el que Renzo y Alejo de Omega tuvieron diversos errores en el que el tubo se les cayó y lesionó en dos oportunidades a Luisa, quien terminó llorando desconsolada por el dolor. Pese al percance, lograron culminar la prueba y por poco llevarse el título tras unos segundos de diferencia con Alfa, que tuvo problemas en la definición. Sus compañeros no dudaron en reconocer el esfuerzo que hizo en completar la pista pese al dolor, mientras la competidora lloraba por miedo a que la lesión le jugara una mala pasada y deba abandonar la competencia.